Hoy a tu encuentro se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chavalchulito, esos ojitos, chaval son míos de nadie más Chavalchulito, esos ojitos, chaval son míos de nadie más Chavalchulito, esos ojitos, chaval son míos de nadie más Chavalchulito, ay qué bonito, chaval son míos de nadie más ¿Quién es? Hola Hola Federico Hola ¿Quién habla? No se escucha bien ¿Escuchás la música? Soy el que te va a decir toda la verdad Y gratis Hoy a tu encuentro se enciende el cielo Hola ¿Pero quién es que habla? ¿De qué verdad me está hablando? Hola, 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 no se escucha bien ¿Qué tal? Hola ¿Necesita algo? Bueno, les traje esto Porque me gustó el regalito que me hicieron con las flores Me gustan mucho las flores Bueno Estas están amasadas, rellenadas y repulgadas por mí Bueno, yo me gustan las empanadas Claro, muy amables, muchas gracias Vas a ver si te van a gustar tanto que te vas a chupar hasta los cabitos de las flores Estás gozando, qué bueno, qué ricas Sí, probalas, dale Abre esa boca que tenés Está bueno Está bueno Y la hueca ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué les pareció? ¿Me gustó cómo estuvimos? Bueno, digamos que... ¿Qué? Dale Buenísimo Me encantó ¡Chicos, pará, chicos, pará! ¿Qué quiere decir buenísimo? Bueno, eso quiere decir que mañana los espero a todos en la radio ¿Sí? ¡Eso! Maya, 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 lo escuchaste a todos en la radio Eh... Se me voy Ya No, ¿cómo que te vas? ¿Qué te pasa? Déjame pensar La vida me pasó Sí, hoy no vieron cuatro pelagatos nada más Y estuvo buenísimo Imaginá que cuando en la radio nos escuchen millones de personas ¡Ay, todo gracias a Quiena, franquitos, nuestro reconectante! ¡Franquitos! ¡Está bien! ¡Qué bueno! Pacha, vamos, mirá lo que conseguí Sí, la verdad que estoy bien No puedo creer ¿Sabe qué? Ya que estamos, le voy a dar una flor Para realzar su belleza ¡Oh! ¡Sos uno! ¿Le gusta? ¡Pillo! ¡Pillo, eh! ¡Pillina! No se iba más, está bien No se iba más pesada Bueno, llamá Llamá ahora No, no, no Está lleno de gente Esperemos otro momento Claro, otro momento Otro momento ¿Te vas a algún lado? Sí, me voy No tengo ánimos de festejo ¿Algún problemita? ¿Qué me preguntás? ¿Qué te importa? ¡Oh, Dios! ¿Y quién sos? ¿Y quién sos? ¡Dejála, dejála, dejála! Estas cositas hacen más jugosa mi venganza ¿Qué pasa? ¿Te quedaste colgado con esa llamadita? ¿Qué pasa? 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 No te digo que preguntaron por mí y me habla de una... ¿Se escuchaba música acá? Estos son dos amigos de Flor Me juego a la cabeza que son los amigos de Flor Y ahí está, le salió el casa fantasma de adentro por favor, terminá de hacer esto ¿Qué haces ahora? Nada, estoy rastreando la llamada porque es un celular pero no sé de quién es este número ¿Pero qué sabés lo que puede? ¿Por ahí se quedó sin batería? ¿El tipo se le cayó un piano en la cabeza? Por favor, Alemán ¿Sos grande? ¿Por qué no nos dedicamos a esto, sí? Bueno Eso era todo lo que... lo que tenía que decirte Martín, lo que importa ahora es que... es que vos sos el amor de mi vida y no el tarot de Jonathan Vos no estás bien, mi amor Ni se te ocurre dejarme vida antes de ponernos de novios, ¿eh? No, no te preocupes Ya te vas a poner bien ¿No me vas a decir nada de todo lo que te dije? No, 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 deja Martín no te molesto más Cuando puedas hablar llámame así así hablamos Siempre te voy a estar esperando, ¿sabes? No No Mejor el beso lo dejamos para... para cuando estés bien Martín Martín, Martín ¿No querés que llame a un médico? Bueno, bueno, toma te dejo mis... mis gomitas bichiquiando de yogur para que... para que pienses en mí Chau, amor Chau Ah, claro, claro Ahora te sale la voz, ¿no? Molcoteador, manqueroso ¿Por qué no hablas cuando ella está? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Asumo la realidad? ¿Asumo que el amor de mi vida está muerta conmigo? ¿O me quedo encerrado en el sótano con sus cables peludos? Con los cables pelados vamos a quedar todos en esta casa se sigue a este infierno ¿Dónde se metió Franco que necesito dejar un gente con él? Hace rato salió no está en la casa Ven, beso Ahora necesito decirle por favor ¿Qué le pasó? Se le atravesó un hueso de pollo en la garganta y no lo puede tragar Para mí cotasen músculos de cara y no podemos ver trompa Cállense, inéspetos ¿No se dan cuenta que Cachito me invitó a salir y tengo que estar divina? ¿Dentro de un rato? ¿Perdón? ¿Vos vas a volver a salir con ese groncho verdulero? Cachito no es ningún groncho verdulero ¿Está claro? Es un empresario del vegetal ¡Ay! Por fin Terminaron con ese sonido Vení, chiquita Haceme una cosa ¿Hablaste con Franquito? No No está Pero yo no voy a parar hasta que no odie a la Carpito No lo hagas tan bien como lo hiciste con Federico por favor ¿Te puedo pedir un favor enorme? Sí, mi amor ¿Por qué no te vas con el empresario de la grasa y me dejas en paz a mí? ¡Ay, delfinita! ¿Y ustedes dos? ¿Qué hacen siempre parando las orejas en las conversaciones ajenas? Yo sea ciega, sota y muda Juan Malamaña Yo tampoco porque tengo que batir Mire, yo voy a tener tiempo a escuchar Yo te recuerdo que la que me besó fuiste vos Sí, yo te besé al principio pero vos te aprendiste conmigo Y es lógico, Maya soy un hombre estoy frente a una mujer linda que reacciona de esa manera fue un impulso, nada más ¿Cómo te odio? ¡Te odio! ¡Te odio! María, María, ¿qué pasa? ¡Te odio nada! ¿Cómo no? ¡Nada! ¿Cómo no? Estoy aprendiendo a tocar la batería y te estoy escuchando a gritar Te podés seguir, no me importa ¡Andate! Bueno, pará si querés podemos hablar yo te comprendo ¿Qué me importa hablar? ¡Volá! ¡Cállate! ¡No! Bueno Esta se volvió loca del todo por el amor Así quedaré yo enajenado de toda cordura sin poder de sensatez y control de decisión ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no No quiero pensar más, chao No, 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 basta Hola, Nico Bien, ¿cómo va? Escuché una cosa ¿No sabés si llamó a alguien de ahí un tipo a Federico así para decirle una tal una verdad no sé, una cosa así? Juliana ¿Y ese quién es? Hola Hola, Matías ¿Qué haces acá? Te estaba esperando en la cocina Vine acá y va Sí, hola No, no, no Ya sé dónde estás ¿Dónde? Ya sé dónde estás Estás con... Katy ¿Cómo me conoces? Sí Y la llamo Le dejo mensaje Le dejo mensaje y no me lo responde nunca Yo estoy un poco cansado Me gusta dejar mensaje Vamos, abajo Sí ¿Todo bien? Sí ¿Sí? Sí, sí ¿Seguro? Sí, todo bien Todo perfecto Sí, sí, sí Sí Si jugás conmigo te doy un mizmique nevado Si jugás conmigo te doy dos mizmique nevados Vamos a las dos y me quedo con los tres No, no, esa estampa Vení, vení No, qué trampa Los dos, tranquilos Ahora que vamos a hacer la buena Eso es para el entero ¡No! ¡No! ¡No me robaste! Yo soy un antón de chugo Un antón de chugo ¡No, no, no! Que vos me matás, no ¡Mucha, no! ¡No te dijo! ¡Eh, te, no! ¡Ay, ahora sí! ¡No, no! ¡No pueden parar de estar! ¿Qué les pasa? Arriba no se puede estar porque le está el estúpido de Martín con esa batería y acá no se puede estar porque ustedes ¡Cállense! ¡Me duele! ¡Me duele el brazo! ¿Te duele? La próxima vez te voy a arrancar los brazos ¡Si no te duele más! Chicas, dejemos de paviar dejemos de paviar hay que armar un cuartel de operaciones para destruir a las brujas ¿Están conmigo? ¡Sí! ¡No le toques! ¡Seguí! Yo te recuerdo que la que me besó fuiste vos, ¿eh? Sí, yo te besé al principio pero vos te prendiste ¿Qué? Esto tiene un doctor relacionado con solo Un hombre estoy frente a una mujer linda que reacciona de esa manera fue un impulso nada más ¿A ti qué? ¿Qué? Perdóname ¿Te colgaste, no? ¿No estabas? Sí, estaba... Sí, me fuiste, perdóname ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Con quién te fuiste? ¿Con Caterine te fuiste? ¿Un avión? ¿A dónde estabas? Pero por favor ¿No te podés sacar esa chica de la cabeza? Pero no digas pavadas, hermano No, no sé eso, no Si hace mucho tiempo que no... que no nos veíamos No, no, no pasa nada No pasa nada Porque hace mucho tiempo que no se ven Si no... A mí me parece que... ¿Qué? Si no te gusta esa chica que tenés otra en la cabeza ¿Estás loco? No, no estoy loco Es un bombón No, no ¿No qué? Eh... Ah, es de la empresa Qué carla, ¿no? ¿Hola? Voy a estar al kiosco Te voy a buscar algo para que se te aclare un poco la garganta y le escupís todo al finoli este cuanto antes Hola, flaco ¿Qué te pasa? ¿Estás ansioso? ¿Qué pasa? Sí, estoy... Pero estoy súper ansioso Quiero que se vayan cuanto antes del galpón Bueno, bueno andá al kiosco Yo ahora le llamo ¿Te entiendes? En eso Sí, te entiendo Te entiendo El alemán va a tener que esperar Hola, mi vida Hola Supongo que no estabas hablando con otra chica, ¿no? No, si desde que te conocí que no puedo hablar con nadie más Bueno, te tomas una de estas y... Gracias, Perú Vamos Parece mentira Te llaman para preguntarte ¿Cada estupidez? Sí, que otra vez te llamaron ¿Qué haces ahora, alemán? No, no, no tiene nada que ver Estoy chequeando el llamado anterior porque me da intriga y quiero saber quién llama Pero, eh... No vale la pena seguir perdiendo el tiempo Eh... Perdóname Ya está ¿Quién era? ¿Una novia? No, no Unos proveedores que me rompen todo el día ¿En qué estamos? No, no hay caso Vale Entonces hacemos dejamos el telefonito acá y nos ocupamos de esto, ¿sí? Que es para Alemania Basta, Alemania Basta Cinco, ¿qué pasa? ¿Me querés hablar de Clara? No, no, no Clara está con Juliana ¿Viste que yo le di el teléfono a este pibe, Juliana? Sí, el de Federico Sí, el de Federico, sí ¿Qué? No, pará No me digas que vos creés que los va a aburreñar No, 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 no creo Nos va a aburreñar este pibe No, no, no Pará, pará, pará No hagas las cosas mal porque el chabón se va a calentar va a ir a mi casa y va a ser peor Bueno, ¿entonces qué hago? Bueno, yo tengo una idea pero vos me tenés que ayudar ¿Sí? Mirá, Martín, mirá Este también es mi cuarto Yo tengo derecho a estar acá Estamos en emergencia Necesitamos un cuartel de operaciones Ah, y si no te vas de acá Bueno, ¿vos querés que me vaya? ¿Vos querés que me vaya? Me voy Eso sí Ok, listo, chao ¿Qué? ¿Se acuerdan? Un problema bien Bueno, vamos a pensar algo para hacer la Delfina, ¿eh? Sí, ya sé Le podemos subir el agua a Taliente Así cuando se va a dañar se quema viva Dominique Hay que enfurecerla y no matarla ¿Por qué, Tomás? Sí, Feba está re contento que la sacamos a ella del medio si se queda con Flor No se puede hablar de eso de esta casa, ¿eh? Así que shh No se puede ¿Y por qué? No se puede Y porque el amor de ellos es imposible Sí Encima ahora Delfina está esperando un bebé de Fede ¿Entendés? ¿En serio? ¿Pero eso no es pecado? Eh, pero es gravísimo así que callate Ay ¿Y Flor? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Nada, nada ¿Qué iba a ser la pobre? Ay ¿Y yo sabés qué hago, Roberta? Lo achuro Lo hago pedacitos Lo meto dentro de la procesadora ¡Bueno, vos, nena, vos! Yo también Bueno, pero Flor no Así que pensá otra cosa para ser la Delfina Hay cierto que no te da la cabecita, ¿no? Ay, sorry Ay, sí que me da la cabeza ¿Quería? Qué bueno, no, no, no Ay, no lo puedo creer Un bebé Federico y Delfina Pero bueno ¡Ya sé! Le podemos hacer un té por otros fermentados ¿Y eso? ¿Para qué? Ay, Tomás Le hace agarrar gases que no puede ni contener ¿Se le imaginan, chicos? Con la silla que se corrió, sorry O si no Hay gente de moto que pasó O si no Se corre al mueble Buena, buena Sí Sí, obvio Porque si seguíamos esperando que a esta se le ocurra algo íbamos a estar viejos ya Ok No voy a parar hasta ponerte allá arriba ¿Eh? En la cima ¿Me vas a dar bola cuando seas una estrella y cuando estés saliendo del escenario cantando con esos rulos así Lo tengo que pensar Lo tengo que pensar ¿Puedo hablar con vos? ¿Estás solas? U, 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 U En el baño en la ciudad, cuando florices danza, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, derecha Un, dos, un, dos, tres, menea Un, dos, un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, uuuh, amo Un, dos, tres, izquierda Un, dos, dos, tres, arriba Un, dos, tres, bam, bam Está bien, los voy a dejar, pero por esta vez Acuérdese, señorita Delfina, que yo ya no soy una chancleta que me puede sacar del medio Ahora y... ¿Entendió? Ay, Frank Vos sabés que a mí me caes muy bien, que yo te quiero mucho, pero no me gustaría para nada que vos sufras injustamente No, Delfina, ¿qué querés? ¿Cuál es el problema? Dale No, yo te quiero hablar de tu relación con Flor y quiero ser sincera con vos ¿Qué me ibas a decir? ¿Que está enamorada de otro tipo? Ya lo sé, me lo dijo ella ¿Sí? Sí ¿Te dijo de quién? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Me parece muy bajo de tu parte hacer esto, digo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no sos feliz con Fede ni con tu bebé Que necesitas arruinarle la vida a los demás Es eso, ¿no? No, no, nada que ver Yo lo estaba diciendo por otra ¿Qué serio? ¿Qué tal? ¿Pasa algo? No No Estábamos charlando acá con mi cuñado Qué divino es Te pido un favor, olvídate de todo lo que te dije Porque eso Sí Las hormonas, el bebito Y a veces digo cosas que no Ya me fui yo Ya sé que vos estás hasta las manos con el fin, ¿no? Pero la verdad yo no me la banco Ah, qué gusto amargo tenés O sea, una porquería Pero, ¿qué dice? Usted debe tener el dedo sucio Mira No decir palabrotas porque voy a hacer tragar una por una cada que diga, ¿eh? ¿Qué hace usted ahí escondido como ladrona? Eh, lo que pasa es que con Robi y Tommy queremos hacer unos nemitos Le queremos hacer los ojitos, la naricita Ah, qué creativia que sea, pichonona Dame lata que dé a la gatriz por otro para cada uno para ver No, porque no seas amarreta, alemana ¡Pero por qué es el cuchillo! ¡Ay, bruta bestia, tochito! Insoportables ¿Pero qué le pasa? Ese bello rostro, sereno Después de esa gimnasia facial que le han hecho Que ha quedado hermosa, hermosa, hermosa Lo arruina poniéndose nerviosa Así se le arruina todo el trabajo, querida Ay, tiene razón, Antoine Sabe que soy hermosa, es verdad ¿Sí? ¿No me daría un tecito? ¿De boldo? De boldo, de tilo, de manzanilla y de acheto balsámico ¿Cómo fue todo, querida? Ay, chiquita, deberías haber aprendido danza griegas ¿Ya hablaste con Federico? ¿Pero qué pasa? ¿Estás apurado? Voy a hablar cuando yo quiera, ¿ok? ¿Cuál es la tuya, Julián? ¿Le tenés miedo? ¿No te animás? ¿Qué te pasa, loco? Matu, matu, para, para, escuchame Vos solamente borrá el número de teléfono de Julián Dale, dale Yo después te cuento, vos déjame a mí Dale, estate atento Chau, chau, chau ¿A qué no le pones un poquito de alegría a tu vida? Sonreí Es que me encanta enojarme ¿Y qué hay? ¿Hay algún problema que aunque me guste enojarme? No, nada, que la ciudad es grande, te puedes ir a otro lado ¿Para esto vos me viste a hablar a mí? Qué malo Qué malo Qué malo Sin qué, qué bueno que te volví a la voz, ¿eh? Igual sí, si te quedás muyito, te voy a querer siempre, ¿sabés? Eh, Paz, yo vine porque te quería decir que Pensé lo que me dijiste y tomé una decisión Buenísimo No Eh, no Perdóname, pero Yo no siento lo mismo que vos Seguís, eh Seguís enamorada de esa chica Está bien Está bien, perdóname por Por haberte molestado No, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Soy una cucaracha, un gusano ¿Cómo otra vez me dejé vencer por el mío? ¿Nata? ¿Pasó algo con Piru? No, nada Es un tarado ese pibe Nada que ver con vos ¿Conmigo? Pará, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Me das unas flores de estas que tenés acá? Que son re lindas para gritar ¿Hablaste con Clara? No, no me estás viendo No, no me estás viendo Uy Uy, qué lío Uy, se cayeron, chicos Perdón Perdón Uy, nata, te caíste Sí, me caí Sí, sí, se cayó Andá, perdóname, perdóname Andate mejor Bueno, yo después vengo por las flores Después vengo Vos también andá Sí Qué brutos Bata ¿Qué? Propetéme que si se define Te tirar los galgos Le vas a decir que no ¿Cómo tu hermana me va a tirar los galgos? Propetébelo Sí, yo tengo ojos para mirarte a vos, nada más ¿En qué pensás, bata? Eh, pienso en que te amo Nada más Qué girivienda Qué loca esta nota, ¿no? Decíle que me gusta a Clara Porque si no ¿Viste? ¿Viste? Yo sabía Por la rubia esta Por una rubia más Una tarada Vos ibas a entregar el galpón Como si nada Por eso Permitime a mí el celular Permitime nada Te voy a matar a piña yo Acá las cosas se hacen Como digo yo, ¿ok? Está bien Pará un poquito ¿Qué pasa? Mi celular Me falta el celular Me agarraste el celular Pero vos lo tenés Tengo el número de flaco Pero pará un poquito ¿Qué estás diciendo, loco? Listo Ya está borrado el teléfono Ahora se lo tiro por ahí Ayer lo encuentro y ya está ¿Cómo resultó como actriz? Una genia ¡Vamos! Está bien caliente, ¿no? Sí Si quieres probar que está caliente ¡No! ¡Mueve! Pará, dame, dame No, mano Trae, trae Hay que ponerlo adentro de los porotos Sí Bueno Ahí está Ahí está Che, cuando se entera que fuimos nosotros Es muy groso Está embarazada ¡Ay! No, Tomás ¿En qué pensás? Le decimos que fue Greta O Flor ¿Qué te pasa? Estás loca, estúpida ¡Ay, ven que están todos en contra mí! ¡O papá, veníme a buscar! ¡Ya! Estúpida Te juro Te juro que me ven como ha sabido la hora Y que la venga a buscar el papá Pusieron el asunto, mirá Sí ¡Ay, Dios! Te pones mal esta, ¿no? Te pones mal esta, pero tampoco tanto Ajá Mal esta Mira que Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡No! No Robusta ¿Cómo me va a gustar? Ah, venga, más No Estaba tan, pero tan depre ¿Me entendés? Es que tuve que ir corriendo al shopping a comprarme ropa de 47 Street. Mirá, ¿cómo me queda? Sí, ya sé, no puede ser, ¿entendés? Que una bombonaza como yo no tenga ni una sola historia. Y vos, que sos una cosita insignificante así, no sabés con cuál quedarte. ¡Ah! ¡Ya sé! Si no puedo ni con Franco ni con Facha, tal vez puedo probar a ver qué pasa con Matías, ¿no? Tú le pones un solo ojo a Matías y yo te juro que te lo arranco con todos los dientes. ¡Me escuchaste! ¡Ay, por favor, tené cuidado! ¿No ves que soy alérgica al polvo? Por favor. Pero usted estaba en la cocina, ¿cómo sintió el polvo? Porque en mi estado, en mi estado yo siento todo. Estoy muy sensible, Florencia. Ese estado se va a quedar para siempre porque cuando el pobre chico se dé cuenta de la clase de madre que tiene no va a salir de esa panza en su vida, pobrecita. Florencia, se está hablando. Florencia, quédate ahí, por favor, quédate ahí. Mira, yo intenté convencer a Delfina de que nos fuéramos a vivir a otro lado, pero ella no quiso. Así que te ofrezco a vos el departamento de Quintana si te querés instalar ahí. No, no, ¿por qué? ¿Por qué le vas a llevar a Flor al departamento? ¿Pero cuál es tu problema, Federico, ahora? Le estaba proponiendo a Florencia que se mudara porque no se lleva bien con Delfina y porque además el estado de embarazo que tiene Delfina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No podés controlar la neurosis de tu mujer ya? Yo puedo controlar todo. El tema con Delfina es otra cosa. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con vos? ¿Eh? Que Federico quiere echar a Florencia para que vos estés más tranquila, nena. ¿En serio? ¡No! No, querido. ¿No pensaste en tus hermanitos? ¿No podemos dejar afuera de esta casa a esta chiquita? ¿Qué van a hacer ellos sin suada madrina? Uy, Dios mío, están todos locos. Vamos, vamos, Flor, porque están... La bruja mayor se pone buena conmigo porque está por hacer una guachada y... Yo no entiendo. ¿Cómo Franco se toma con tanta calma esto que Florencia salga con Federico? Que se lo tome como se le cante. Lo único que quiero es tener a esa bastardita encadenada a esta casa y controlada con 40 lupas y radares. ¿Entendiste? No, no voy a llorar. No se lo merece y no es capaz de sostenerme la mirada. Ay, juro por las zapatillas que me regaló mi papá que nunca más voy a volver a llorar por él. Florencia, vengo a pedir disculpas. ¿Qué haces acá? ¿Cómo lo preguntan antes de entrar? Es que no, no, no pensé en eso porque estaba pensando en las disculpas que te quiero pedir por lo de esta tarde. Yo sé que estuve mal, es una barbaridad haberme portado así, pero... ¡Ay, qué cortela con esos discursitos de morondangas, por favor! No me venga, no entra a mi cuarto para decirme pavadas, por favor, se lo pido, ¿eh? No vengo por eso, vengo porque quiero reconocer que estuve mal y te lo quiero decir. No le estoy hablando de lo de hoy. Don Freezer, ¿qué hace cómo va a ser todo dentro de nueve meses? Y córtela, entre tú y yo no pasa nada. Está bien, de todas maneras. Ya está aclarado, por favor, bajá porque va a llegar el padre de Dominic. Yo soy solamente la niñera. Vos sos solamente la niñera, pero lo invitaste, así que bajás. Domi, no. No tenés ganas de ver a tu papá, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él me deja todo el día de cual y... Yo soy quien me quiere, pero se olvida. Gracias. Yo me excuso. Estoy como loco de reunión en reunión. ¿Llego tarde? No, justito terminamos de comer, ¿eh? Llego para el café. ¡Hola, papá, llegaste! Dominic, Dominic, comportate. Estás arrugando el traje, Mayari. Ni siquiera sé si te lavaste las manos. Sí, me las lavé, no empieces. No contestes y comportate. Bueno, siéntese que yo aviso que llego, ¿eh? Nada, bien. Gracias. Ay, mi amor. Te hice de dulce de leche, de chocolate con nueces y de manzana. Amor, espero que te guste. La verdad que yo me banco un cólico ovárico, pero no me banco ser huérfana de hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no me viene a visitar? Yo no estoy preparada para vivir sola en esta casa. ¿Qué le cuesta una llamadita telefónica? Aunque mienta un poquito, me dice, ¡Hola, mami! Te extraño, amor mío, te quiero hasta el cielo. Pero no. Ni eso, ni aparece. Y bueno, yo me tengo que poner media pila. Si él no viene a esta casa, ¿qué hace la tarada? Se va a la casa a buscarlo. Lógico. Si la montaña no viene a mí, yo me voy a la montaña. Acompáñenme, panquequitos. Ay, ojalá les guste. Vamos, Titina. Vos podés. Ay, qué vida la mía siempre atrás de mí. Cómo me lo extraño a mi nene. Miren lo que son estas macetas. Miren lo que son vos. Divina. Greta, ¿querés que te ayude con... No, 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 yo puedo solita. Por favor, prueben estas exquisitezas que hizo nuestra cocinera. Ay, sí. No, 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 no te abalances. Esto está riquísimo. Por favor, feliciten al cocinero de mi parte. No, no sea cocinera. Sea chef. Bueno, podemos ir a jugar. Sí, un tenis. Sí, un tenis. Sí, un tenis. Va a salir con cuidado. Bueno, va a salir. Córtese bien, no ha salido. Sí, hay un revés. ¡Ah! Pero, ¿qué deja yo? Pedra, ¿terminás con tarea que le di? A mí no me pagan por ser ayudante de cocina, ¿eh? ¿Pero qué querés hacer a esta hora? ¿Sacar a pasear al coche? No, obvio, pero tampoco... Deja de protestar, por favor, y limpia chucaritas rápida. Y usted también, cocinera. Chef, chef, soy el chef en esta casa. Y en mi reino no recibo órdenes de nadie. Está bien, trabaja rápida. Falta de un cuarente. Ya. Pedro, mañana vamos a salir y no me digas que no. Bueno, ven. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me parecía a mí, o entre folia de lefina y pedra, alguna historieta. Pero Greta, ¿cómo puede ser tan burra? ¿Cómo piensa tremenda barbaridad? ¡Ya va! Mira, a mí en esta casa ya no me asombréa nada. Se aburren con los grandes, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por lo menos aquí mi hija Dominique tiene con quién jugar. Estos viajes de negocios no me dejan tiempo libre para nada. Seguro. ¿Y qué es lo que vino a hacer, básicamente? Bueno, vine a ver cómo andan. Tengo un par de empresas y... Te he pasado a chusmear cómo anda mi último emprendimiento. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Y de qué se trata? Bueno, compré una FM. Una FM grande, muy bien equipada. En fin, veremos cómo... Qué bueno, ¿eh? ¿Dónde queda? ¿La radio o qué...? Vos, Fede, deberías hacer negocios así. Como que tiene más onda, ¿o no? ¿En qué radio es? Hola, hola. Buenas. ¿Cómo están? Buen provecho. Y vine. No me quedó otra, porque si no, ¿cómo lo veo a mi nene Bata? Él ni aparece por allá. Si no vengo yo acá, nunca lo veo, pobrecito. Hola. Hola, Sophie. Hola, Flora. Besito a mis amores. Miren lo que traje. Sí. Panqueques. ¡Uy, qué rico! Bueno, pero comerlo rápido, porque si no se enfrían y ven, no es lo mismo. Ay, discúlpenos realmente, señor Fock. Pero esto es un bochorno espantoso. No es lo habitual en esta casa. Por favor, saca esa porquería, esa grasada de acá. No, 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 no se enfría si no le molesta. J'aime beaucoup les trêpes. Me encantan. Sí, aparte son buenísimos, ¿no? ¿Sabes lo que son? Sí, yo voy a comer uno de manzana. No, no, dulce leche, dulce leche es buenísimo. ¿Vale? 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 Sí, aquí está. Floricienta y su banda. Qué nombre horroroso, ¿verdad? Así que tenés una banda, querida. Niñera y musiquera. Qué horror, por Dios. No, no, en realidad no es así. En realidad no es una banda. Pero bueno, paren, yo le voy a explicar, señor. Nosotros, a mí me pusieron mis... Bueno, por una historia que no viene al caso, a mí me dicen Floricienta, ¿no? Que es un hombre espantoso. Entonces a mis amigos se les ocurrió ponerle ese nombre a la banda y le pusieron el nombre ese a la banda. Yo les quise sacar la idea de la cabeza, pero no pude. ¿Usted va a estar en la prueba? Bueno, a mí me encantaría, claro, porque si son buenos, la radio podría promocionarlos. Claro, pero... Pero ahora que pienso, no, 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 creo que no voy a poder. ¿No va a poder? Y es que usted es un hombre muy ocupado, me imagino, perdiendo el tiempo con una bandita de morondangas. Con amigos como vos, ¿no necesitan enemigos esos chicos? No, 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 ¿qué le estás dando una mano? No quise decir eso, digo, que pobres, que si a ustedes les llegan a gustar, promocionarnos con ese nombre horrible, lanzarlos a la fama, ¿no? Es difícil. ¿Por qué no paran ustedes dos un poquito, que parecen dos langostas? A ver, Fob, cuéntenos cómo es esto de la radio, porque la verdad es que soy tan convencional como empresario que jamás se me hubiera ocurrido invertir en algo así. Bueno, ¿por qué no te venís mañana y que recorremos? Delfina, ¿por qué no te servís un panqueque? Dale, come. No, 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 pues seguro que me va a caer mal, ¿no? No, no, yo te veo que vos tenés ganas de comer el panqueque. Dale, dale. Total, después te tomás un tecito. ¿No es cierto, no, Lale? Sí, come uno, yo te voy a buscar un tecito. Ahí vengo. ¿Vale? Señor, por favor. Es que mi nena está embarazada. Ah, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, por suerte, Antón, antes de irse, nos dejó hecho el té, porotos, ¿eh? Sí, ¿cómo lo convenciste? Bueno, bueno, le dije que era por una clase de biología, así. Bueno, genia, genia, genia. Bueno, sí, genios. Ahora explíquenme cómo vamos a hacer para darle el té a Delfina. Oh, bueno, me parece que le vamos a tener que rezar a las alitas de flores. Sí, no queda otra, ¿no? Tomás, vos también creces en esas estupideces. Cállate, no, no son estupideces. Cierra lo que vale. ¿En qué andan ustedes? No, le estábamos haciendo un té a... A Dominic, a Dominic porque le duele la panza, por favor. ¿En serio? Justo, nada más, esto se lo voy a llevar a Delfina. Ustedes háganle otro a Dominic. Gracias. A Delfina. A ver, ahora que me deciden las alitas, ¿existe o no? Bueno, está el tecito. Ay, gracias. Mirá si siempre fueras así de eficiente. ¿Qué me dijo? ¿De eficiente? No, si siempre fueras así de eficiente. Ah, mirá qué simpática. Como se la haga. Por favor, respecto a su invitación a la radio, que además le agradezco, cuénteme que esto de las alasiones... El gusto de este té, que es riquísimo, pero raro, ¿no? Debes dar la micrófona. Al final, ¿te sentís bien? Sí, ¿por qué? ¿Por? Sí, 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 no, me siento bien. ¿Qué es ese olor? Qué olor feo. ¿Qué olor feo? Sí, no, qué olor. Yo diría que insoportable. ¿Qué es eso? ¿Gorda peluquera? ¿Otra vez con gorda peluquera? ¿Por qué no te fijás qué te pasó a vos? Que yo te conozco a vos. Tenés una historia. Yo te... Tengo un rato que tomo pastillas de carbón. Sí, no sé, no, también. Permiso. ¿Te acompaño? Cuidate acá, todos solos. Pará, 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 Alemán, pará, pará, un segundo. Pará, pará, pará. Dejá a ese tipo de helado, te lo pido, por favor, y quedémonos acá que tenemos un montón de trabajo que resolver. ¿Vos te sentís bien? No, no, no me siento bien. No, ¿sabés qué me pasó ayer? ¿Qué? Titina. Titina, la peluquera, me leyó la borra del café. ¿Te leyó la borra del café y yo no me enteré? ¿Cómo que te leyó la borra del café? Sí, me leyó la borra del café. Bueno, no importa, me leyó la... Me la leyó, sí, me dijo algo terrible. Terrible. Yo no puedo creer que vos creas en esas cosas. Vos sos mi abogado personal, mi amigo, ¿no? Pero pará, pará, porque el único empresario que no cree en esto sos vos. El resto todos creen, ¿y sabés lo que me dijo? No, ¿qué te dijo? Que no tenemos que ir. ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿A dónde no tenemos que ir? ¿A la radio? ¿No estamos hablando de la radio? No sé de qué estamos hablando, me mareaste ya. Titina, la borra, la radio... Bueno, pero podés dar bola por una vez en la vida. Soy tu amigo, che. Por favor, te lo pido. Bueno, pero yo voy a ir igual. ¿A dónde vas a ir? ¡A la radio! ¡A dónde te acompaño! No, pará, pará. Pará, pará que me olvide algo. Ay, por Dios, ¿qué fue lo que me cayó tan mal que comí? ¿Usted iba a ir a la radio? No, no, le dije a Matute que la mantela ha distraído. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué escucharon? ¿Qué? No, la pata. La pata está afloja, miren. Hacen como ruidos. Ah, sí, eso fue la pata de la silla. Sí, ¿qué estás insinuando? Por supuesto que fue la pata de la silla. No hay caso, ¿eh? Vos entrás acá y se pude el ambiente. ¿Yo pude el ambiente? No, no creo, no. No. Qué insolentes que son realmente, qué maleducados. Son todos maleducados. Moc, solen de letina. Sí, bueno. ¡Mirá! ¿Y eso qué? Sí, eso fue. Eso fue el banco. ¿Qué fue? Yo lo escuché, lo escuché igual que ustedes. Fue el banco. Hay que llamar un chante a Pedro. A Pedro. Hay que llamar a Pedro para que arregle el ápice. Un trueno. Creo que fue un trueno. A ver, fíjese si llueve, Greta. Llueve, no. Por Dios, Greta. Arriba, vengan. Vamos a comer, todos los chiquitos. Por favor, tiran de eso. Fue la endeletina. ¿Usted anda mal de intestina? No. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a decir eso? No, por supuesto que no. No, es... No, porque eso sea común en futuras mamás. Tomate esto y pasa el salón. Greta, mire si yo. Voy a hacer que tomar una pastilla. Para. ¿Ya se van para la radio? ¿Me vas a dejar acá sola, triste, amargada, aburrida, sentada en un sillón? Pobrecita, te lo está pidiendo como una madre. ¿Por qué no te quedas, Fede? Yo ahora lo vi y te cuento todo como fue, ¿sí? No, no lo voy a dejar colgado a foo. ¿Querés venir con nosotros? No sé. Te seguiste rápido porque me tengo que ir. Bueno, busco la cartera y voy con ustedes mejor, ¿sí? Ok. ¡Tos motoqueros! No le ponen silenciador al caño de escape. Me parece un espanto. Por favor, tenés que hacer algo, Federico. Un juicio, algo. Voto, sos abogado. Hagan algo. ¿Una moto? Con ese olor, ¿no? Chicos, no se han parado. Venimos a una radio, no a un programa de televisión. ¿Por qué vamos a bailar acá? No, porque está bueno que nos vean bailar. Porque está bien. Hoy es en la radio, pero mañana ellos mismos nos pueden querer contratar para un show en un teatro. Pará, pará, Nico. Pará que primero nos escuchen. Después nos imaginamos. ¿Qué nos van a escuchar si Flor no está? ¿Qué nos van a escuchar? ¿Eh? Pará, ¿qué me mirás así? A mí me dijo que zafaba en un toque y venía, che. Bueno, hay que llamarla. No, mirá si viene Federico, se grúa de todo. No, ojalá nos atenda Federico, porque eso significa que están casi no viniendo para acá, ¿eh? Yo, yo lo llamo. ¿Qué haces? ¡Espérame! ¡No, no, no! ¡Espérame! ¡Ya llegué! ¡Vamos entrando! No, ¿qué hacíamos? ¡No, ya estoy acá! ¡Qué pedo! ¡Ay, no! La verdad que es un embolo, un aburrimiento venir a esta radio. Ay, no hubieras venido si te parece tan aburrido. A mí me parece bárbaro, porque chusmeamos, vemos cosas nuevas, me divierte. ¿Qué pasa? No, nada, 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 disculpen. Ustedes lo sienten, un olor a podrido. A alguien se le pasó algo, ¿no? No, nada que ver. A usted me lo pasó a un perrito, por ahí vos pisaste. Yo no. Dios mío, la pastichita que me dio grita no me hizo nada, por favor. Te hago así su guacaje, ni se va a dar cuenta, me muero. No sabés, sí. No, no sabés. No sabés. Va, va, va. Haceme la manicure. Y justo no voy a estar, y me voy a perder el turno. Me muero, viene a casa, no. No, para, 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 yo te llevo, te llevo. No, de vos no puedo ir sola. No, pero Delfina, ¿qué te pasa? No, taxi, por favor. ¿Qué le pasa a esta mujer? Vamos. ¿A dónde vamos? A tu casa, no la vas a dejar sola, chica embarazada. Pero qué casa ni casa. Vamos a la radio, por favor, vamos de una vez. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un calabro, un calabro, un calabro. Un calabro. La pierna, tira, tira. Ah, Federico. Perdona. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, al final me decidí y... Yo sabía, yo sabía. Vas a ver lo fascinante que es este mundo. A mí me atrapó de entrada. ¿Vamos? Vamos. Por acá. ¡Ay, no! Está buenísimo. Acá vamos a cantar. No, en el baño vamos a cantar. ¡Ay, claro! Llegaron. Tarde, pero son ellos. Hola, amigos. Hola, Chloe. Ay, chicos, una preguntita, una preguntita. El baño, porque me hago pis en cima de los nervios. Natana comentó de baño ahora. No le hagan caso, por favor. No, tampoco no hacerle caso, porque los nervios pueden ser difíciles, se pueden jugar en contra. Así que, cuidado con eso. No, ¿cómo? ¿Cómo en contra? ¿Qué tengo que hacer, entonces? Y la única es bancártela. Pero veo que tiene mucha energía, tiene mucho talento, así que vamos para adelante, todo va a salir bien. ¿Quién es el líder de la banda? Él no. Ah, no. Ya. Si, la pregunta no es difícil. ¿Quién es la voz cantante de la banda? Eso. Yo soy la cantante de la banda. La gente cree que el corazón de la radio es el estudio. Ajá. Pero esos no entienden nada de nada. Ah, ¿no? No, no. Aquí lo que importa es la administración. ¿Te explico? Sí, se explica. O sea, que en el final una fábrica de tornillos y una radio vendrían a ser lo mismo. No, hay cierta diferencia. Obviamente el aporte de los artistas tiene su peso. Ajá. Una cosa en vivo, tiene una cierta magia. Claro, seguro. Ese es el archivo sonoro. ¿Lo vemos? Sí, pero primero me gustaría ver el estudio. Federico, ¿qué acaba de decir el señor, eh? La gente que pregunta por el estudio es la gente que menos entiende. ¿Por qué no vamos a ver el archivo sonoro? Llegó el momento que todos esperaban en Radio Disney su debut radial, Floricienta y su banda. Todos mis amigos me van a ayudar. Muchacha, bonita, cha-cha-cha. Porque quiero que sepas que esta noche será. Bonita, muchacha, cha-cha-cha. Uy, mirá esto. Acá dice que sí, que si este mes vas al Parque de la Costa, en julio volverás gratis. Buenísimo. Pero qué bueno, buenísimo el parque. Sí, pero ¿qué es Parque de la Costa? Es el parque de diversión más grande del país. Sí, sí, seguro que es. Es casi como Disney, ¿o no? Ay, me recoparía ahí. Ay, a mí también. Está bien bueno. Voy a tu encuentro, se enciende el cielo. Todo está listo para bailar. Chaval, chulito, esos ojitos, chaval, son míos, de nadie más. Chaval, chulito, ay, qué bonito, el dueño de mi corazón será. Chaval, chulito, esos ojitos, chaval, son míos, de nadie más. Chaval, chulito, ay, qué bonito, el dueño de mi corazón será. Empezó la fiesta, todo se merea. Muchacha, bonita, cha-cha-cha. Mirala a los ojos, cántale bajito. Y bolita, chaval, 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 voy a tu encuentro, se enciende el cielo. Y todo está listo para bailar. Ay, escucha. ¿Qué, qué? Ay, me siento mal. ¿Qué pasó? No, 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 por favor. No, no, bueno, 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 bueno. Se me va por la presión. ¿Qué le llamo al médico? No, no, no. A veces, tranquilo, a veces se me abraza. A veces se me abraza. Viento, viento, aire, aire, aire. A veces se le gusta un poco el... A ver, para, 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 para. ¿Qué, qué, qué le pasa? Me llamo al médico. No, no, porque no le gusta. Me llamo al médico de medio fóbico, no me llamo al médico. A ver, me llamo al médico. ¿Qué pasó, algo con Piru? No, nada, es un tarado, se pide. No hay nada que ver con vos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Por qué me tocas? Tommy. Uy. Guardalo para la blooper. No, me tienes que mirar. No, y aparte lo dijo Tommy. Tommy me dijo. ¿No lo escucharon? No, no. Mi cara. Quiero ser Pilar, quiero seguir siendo mi pareja. Bueno, por mi beso. Es que nunca he entrado en mi país. No. Chaval chulito, esos ojitos, chaval son míos, de nadie más. Chaval chulito, ay, qué bonito, el dueño de mi corazón será. Chaval chulito, esos ojitos, chaval son míos, de nadie más. Chaval chulito, ay, qué bonito, el dueño de mi corazón será. Empezó la fiesta, todo se merea. Muchacha, bonita, cha-cha-cha. Tírala a los ojos, cántale bajito. Y bonita, muchacha, te amará. Voy a tu encuentro, se enciende el cielo. Todo está listo para... Chaval chulito, el dueño de mi corazón será.